Super Mario Bros. ¡Mario! ¡Mario! ¡Vamos a ir a secuestrar a la princesa! ¡No es...! ¡Otra vez! ¡No es problema! ¿Para dónde se fueron? ¡La izquierda! Lo siento, amor mío... ¡CASTELVANIA! Anteriormente en Vampirillos Jovencillos... ¡Hija, no puede salir! ¡Es hora de ir a la cama! ¡No me diga lo que hacer, padre! ¡MACMAN! ¡Waka waka 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 waka! Mmm... sí... ¡Cariño, puedo explicarlo! Ni te molestes... Tía buenorra... ¡Waka waka 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 waka! ¡La leyenda de las celdas! EXPRESIDENTES CASTELVANIA Mmm... CASELVANIA Esta semana en Vampirillos Jovencillos... ¡Hija no puedes unirte una religión! ¡No me diga lo que hacer, padre! ¡AAAHHHH! ¡El gran robo de autos! ¡Wow, cariño! ¡Este hotel es genial! ¡Sí, tiene cinco estrellas! ¿CINCO ESTRELLAS?! La leyenda de las celdas, porque hay no se cuantas celdas... Próximamente en Vampirillos Jovencillos... ¡Padre, he traído un chico para cenar! ¡Fabulosa! Bobby, ¿quieres ir al baile conmigo? Pff, ni de coña, Sara... ¡Sara! ¡Sara, no! ¡Sara, no! ¡No, Sara, no! ¡No! ¡No! Te elijo a ti, Bobby. Os elijo a todas.